Hola, yo soy Katrin Ulrich, soy la directora internacional de la Universidad Rijo Fontana en Monterrey. Originalmente vengo de Alemania, de un pueblito que se llama Hachenburg, que está ubicado entre Colonia y Frankfurt y llevo ya más de 15 años aquí en México. ¿Ya te adoptó México? Sí, ya como más chiles que los mexicanos, entonces yo creo que sí. ¿Qué habilidades específicamente crees tú que van a necesitar y también qué consejo le darías a los chicos que están por graduarse en esta situación? Comunicarse eficiente, cómo poder trabajar en equipo, liderazgo en general, adaptabilidad a diferentes situaciones, autonomía para resolver los problemas que pueden salir. Todo eso, buscan las empresas y también veo que no se están fijando ya tanto en las calificaciones. ¿Alguna actividad extracurricular que te interesa, no sé, un deporte? Es decir, si tú tienes que siempre has jugado fútbol, el que te va a emplear, el que te va a becar, va a saber que tú sabes trabajar en equipo porque has jugado un deporte de equipo. Exacto. Si tú eres bueno en música, sabemos que eres creativo porque todo lo de la música trabaja la creatividad. Si tú vas a misiones en tu tiempo libre, sabemos que te interesa el próximo y eso también, hoy en día ya no queremos gente que no más se sienta en la oficina y no coopera y que no trabaja con los demás. Entonces, todas esas cosas adicionales son muy importantes, ver un poco más allá y no pensar que porque no estás al 100% del tiempo estudiando de tu materia, no te va a ser bien para la vida. Yo creo que eso es muy importante. Los que están ya por graduarse y están ahorita encerrados en sus casas, no se quedan con los brazos cruzados. Podemos aprovechar ese tiempo para agarrar alguna habilidad nueva, aprender un nuevo idioma, hay esas plataformas de Coursera y demás donde tú puedes encontrar materias en línea y puedes trabajar muy bien otras habilidades que siempre has querido adquirir y ir un poco más allá. Si la graduación termina siendo en línea, no pasa nada, eso te genera recuerdos que nadie de nosotros vamos a poder comparar y que se quedan grabados para la eternidad. Yo también opino que las buenas calificaciones son, en mi opinión, un buen reflejo de una buena administración. O sea que sabes administrar tu tiempo libre, que sabes entregar tareas, entregar trabajos, pero eso es solamente una parte de lo demás. Si lo puedo resumir es actividades extracurriculares que son muy importantes.